Hoy como todos los jueves traemos el informe de operatividad de la policía de Zipaquirá. Muy buenos días, para reportarle la actividad operativa durante la semana comprendida entre el jueves a jueves de esta semana. Tenemos el reporte de 374 gramos de marihuana, 72 gramos de bazuco, al igual que la incautación de 179 armas blancas. Con relación a capturas, tenemos una captura por daño en bien ajeno, tenemos otra captura por daño por riña recíproca, violencia intrafamiliar. De igual forma tenemos una captura por el delito de violación a morada ajena. De igual forma tenemos una captura en flagrancia por el tráfico, fabricación y porte de estupefaciente en el barrio Bolívar 83. De igual forma tenemos una captura en flagrancia por el delito de burca a una menor cuando esta salía de su colegio. Bueno, intendente, la incautación de los gramos de marihuana, ¿en qué lugar se realiza y cuántas capturas hubo por esta decomisa? La incautación por los diferentes, tenemos dos casos en los diferentes operativos realizados en la jurisdicción de Zipaquirá. Esos son parres operativos que se realizan en compañía de la reacción que tenemos por todo el municipio. Y en la parte periférica de acá del Bolívar 83. La captura de la persona que le robó el celular a la joven, ¿dónde se realizó? ¿Dónde? ¿Dónde es ese? Esa captura en flagrancia por el delito de celular en la salida del colegio de la Asaya. Listo, intendente, ¿qué otros operativos se han realizado? Recomendaciones. Ah, recomendaciones, al final, ¿no? Que se impregna. ¿Qué otros operativos se han realizado aparte de estos? Tenemos diferentes operativos con tránsito y transporte. Las unidades ayer se inmovilizaron cinco vehículos de igual forma por las diferentes infracciones como el mal parqueo en las vallas no autorizadas, en los prohibidos parquear de estos vehículos y cuatro motocicletas de igual forma. ¿Cuál es la respuesta de la gente cuando se le incauta su vehículo? Pues casi siempre es por los afanes, aquellos que están parqueando frente a los establecimientos comerciales como zona bancaria, que manifiestan pues que se demoran cinco, seis, siete minutos mientras consigan parte de ellos. Y eso en el momento en que las autoridades, en este caso pues las unidades de tránsito, realizan los operativos, es la reacción que están tomando estos ciudadanos. Tendente Fernando Lara, gracias por estar en las cámaras de Aprecus, pero antes recomendaciones para los zipaquireños que quieran viajar en esta Semana Santa para que hayan asegurado sus casas, sus vehículos, todos sus bienes. Como se nos aproxima la Semana Mayor, la Semana Santa, recomendaciones tales como no dejar la casa sola, en caso de que salgan a otros lugares de la ciudad de Zipaquirá, ya la recomendada por un vecino. Vehículos no parqueados en la parte afuera, en los andenes, bahía no son autorizadas. Igual forma, la gente pues retira mucho dinero en estos días para realizar sus viajes con su familia, se les aconseja pues que pidan el acompañamiento de las patrullas del cuadrante para que le hagan a respectiva acompañamiento a sus lugares de llegada o a sus lugares de residencia. ¿En la policía de Zipaquirá ya tiene algún plan que se genere para esta Semana Mayor o estará en ejecución o en planeo en las próximas semanas? Estamos en coordinación con la Alcaldía Municipal para realizar los diferentes planes que se llevan todos los años, como la no portar la palma de cera, totalmente prohibido, y se están haciendo las diferentes coordinaciones, ya que esta ciudad pues como patrimonio y tenemos acá la Catedral de Sal, pues se están tomando las medidas pertinentes en coordinación con la Alcaldía Municipal de Zipaquirá.